Me dormí un poco y al despertar me encontré con este bello amanecer. Volamos sobre los Alpes suizos y la vista que se tiene desde las alturas es impresionante. Por fin empecé a ver las costas italianas. Me llamó mucho la atención lo verde que se ven los prados y los cerros. A lo lejos se miraba un lago, así como la ciudad de Roma. El avión empezó a descender y a girar para dirigirse a la pista del aeropuerto. Yo no me quería perder ni un detalle de este gran momento, así que me puse a grabar todo el descenso. El piloto por fin anunciaba que ya estábamos próximos a aterrizar. Así que procedimos a ponernos el cinturón de seguridad. Por fin, un sueño se hacía realidad. Estábamos aterrizando en Roma, Italia después de haber volado 10 horas. Valió la pena, la verdad. Vean qué hermosos paisajes, todo verde. Y pues estamos aquí ya aterrizando en el aeropuerto Leonardo da Vinci. Aeropuerto internacional de la ciudad de Roma. No se pierdan mi siguiente video amigos, donde vamos a mostrarles todas las ciudades que recorrimos y países de Europa. No se pierdan mi siguiente video amigos, donde vamos a mostrarles todas las ciudades que recorrimos y países de Europa. No se pierdan mi siguiente video amigos, donde vamos a mostrarles todas las ciudades que recorrimos y países de Europa. No se pierdan mi siguiente video amigos, donde vamos a mostrarles todas las ciudades que recorrimos y países de Europa. No se pierdan mi siguiente video amigos, donde vamos a mostrarles todas las ciudades que recorrimos y países de Europa. No se pierdan mi siguiente video. 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 Ya llegamos aquí al aeropuerto de Roma, aquí unas instalaciones muy elegantes, los baños de primera, aquí están las pantallas de donde anuncian la salida de los vuelos y pues aquí el clima está pues agradable también, es un aire acondicionado que ponen a una temperatura ideal, ni frío ni calor, ahí dice aeropuerto de Roma y pues aquí estamos ahorita en lo que es el acceso de entrada, todavía no hemos pasado a revisión pero bueno, ya por fin llegamos aquí a la ciudad de Roma, ya vamos a, en un momento más vamos a empezar a recorrer los lugares que tenemos programados de interés para nosotros, obviamente pues escogimos el Coliseo de Roma, el Vaticano y pues nos vamos a hospedar esta noche aquí en un hotel muy cerca del centro, vamos a continuar haciendo nuestros videos para todos ustedes desde, de, bueno no puedo decir de Colima para el mundo, ahora va a ser de Roma para el mundo. Por fin llegamos al aeropuerto internacional de Roma, Italia después de un viaje de casi 10 horas de vuelo con ligeras turbulencias, nos venimos en un avión de Aeroméxico, un Boeing 787, muy grande, y pues estamos aquí en el primer ingreso, después de que se baja uno del avión, aquí están las pantallas donde indican los vuelos, las llegadas, las salidas, son instalaciones de primer nivel, entramos a los baños muy higiénicos, todo de primera, la verdad sí es un país de primer mundo, y tenemos recorridos por el centro, programamos el recorrido por el Coliseo de Roma, y pues les comento que esta noche vamos a dormir en un hotel que reservamos aquí en el centro de la ciudad de Roma, y pues como visita obligada del Coliseo y el Vaticano de Roma, pretendemos volar, bueno, trasladarnos más bien hacia Florencia, a la Toscana, es un lugar mágico, un lugar que ha sido inspiración de muchas películas, inclusive en México hay un pequeño, pequeña colonia privada que se inspiró en la Toscana, construcciones muy, muy similares a lo que es ya la Toscana de aquí de Italia, y pues nosotros venimos en un vuelo de Aeroméxico, en un Boeing 787, un vuelo tranquilo de 10 horas aproximadamente, y pues todo bien, pequeñas turbulencias, un vuelo bastante largo, venimos cansados, pero muy contentos que por fin ya llegamos a Europa, y pues de aquí vamos a trasladarnos al centro, a conocer algunos edificios emblemáticos, algunos museos, todo esto se lo iremos grabando, para que quede por ahí el recuerdo, así es que estén atentos a los videos que próximamente voy a subir. Aquí vamos ya en el tren que nos conduce hacia la salida, aquí está el aeropuerto, ya lo estamos dejando, salimos del aeropuerto de Roma y ahorita nos dirigimos al lugar donde vamos a abordar taxi o pues algún camión que nos conduzca hacia el centro o algún tren. Estamos esperando aquí el autobús que nos va a llevar, ahí viene el que nos va a llevar al centro de Roma, el boleto nos costó 6 euros por persona, lo compramos en línea y pues ya está llegando el clamante autobús que nos va a conducir a nuestro destino. Ahí vamos a seguir grabando videos, aquí estamos ya a la salida del aeropuerto internacional de la ciudad de Roma, Italia, está haciendo un clima bien rico, debemos estar a algunos 14 grados centígrados y pues vamos a trasladarnos en un momento más. Como un tip preguntamos en el aeropuerto acerca del internet para poder navegar en estas ciudades, en estos países que pretendemos visitar y nos recomendaron que la mayoría de los hoteles, la mayoría de los restaurantes tienen wifi e inclusive el autobús, el autobús cuenta con wifi para que te conectes y puedas navegar. Preguntamos también sobre el chip, tiene un costo aproximado de 800 pesos por 15 días aproximadamente por los que puedes navegar, te dan megas pero bueno, nosotros optamos por la economía y por poder navegar de manera gratuita en donde se pueda. La idea es ahorrar y tener más euros para poder viajar a más lugares. Ya estamos aquí en el autobús que nos va a llevar de la central de Roma, el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, nos dirigimos al centro de Roma. Aproximadamente vamos a hacer como unos 25 minutos y pues voy a ir grabando por donde vamos a ir pasando. Aquí estamos la familia Fuencor completa y pues estamos bien completas. Gracias. 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 Atención que hay muchos patines eléctricos. Aquí pues es una ciudad de primer mundo. Aquí tenemos este tipo de patines. Y también estas calles no están pavimentadas. Colocan este tipo de adoquín. Es un adoquín cuadradito de 10x10 al parecer. Vean esta bicicleta eléctrica. Vean esta bicicleta eléctrica. Es algo que no estamos acostumbrados a ver nosotros en Colima. Bastantes patines eléctricos. Aquí hay más bicicletas eléctricas. Son bicicletas ecológicas. Y pues diferentes negocios. Este es un restaurante de comida china. Aquí por el centro de Roma. La ciudad de Roma. Y empieza a hacer frillito pues ya es tarde aquí. En esta ciudad. La diferencia de horario son 7 horas en relación a la ciudad de México. La ciudad de Colima. Nosotros venimos de Colima, México. Y no estamos acostumbrados a este clima. En Colima normalmente la temperatura es alrededor de 22 grados centígrados en esta temporada. Y pues aquí hace airecito y cala. Cala el frillito. Y como tips. Pues si piensan venir a esta ciudad. En el mes de abril. Todavía el frío no se quita. Así es que vénganse bien abrigados. Porque sí, sí, la verdad sí se resiente mucho el frío. Seguimos buscando nuestro hotel. El hotel es Dos Patos. No lo encontramos. Estamos batallando porque como no tenemos internet. Sí nos está cuestando un poquito de trabajo ubicarnos. Pusimos wifi en el aeropuerto y allí. Tomamos una captura de pantalla. Y pues andamos a la antigüita. Con un mapa tratando de localizar. De acuerdo a lugares que salen pues edificios u otros hoteles. Para encontrar al de nosotros. Pues seguimos aquí caminando. Buscando nuestro hotel donde nos vamos a hospedar. Llegamos a preguntarle a unos oficiales. Ya que nosotros no traemos datos. No traemos internet. Estamos en otro país. Y pues no aplica lo de nuestro plan. Nos dijeron que en diez minutos llegábamos caminando. Pues no está muy lejos. Sirve que nos sirve de ejercicio. Sirve que nos mostramos durante el recorrido. Estos preciosos lugares. Les recuerdo que estamos por el centro de la ciudad de Roma e Italia. Vean el tipo de motos. De tres llantas. A mi me llama mucho la atención porque. Pues es algo que. Por allá por Colima que no estamos acostumbrados a ver. Sobre todo. Bastantes bicicletas y patines eléctricos. Cuando la gente se mueve. En ellos. Vean. Hay una bicicleta eléctrica. Y ahí hay bastantes patines. También hay autos eléctricos. En las terminales. Bueno. En las gasolineras. Hay también terminales para que los autos eléctricos por ahí se conecten. Es algo pues que. Ya. Se veía venir con eso de las energías renovables. México pues ya se está implementando. De hecho. Se va a instalar. Una fábrica de autos eléctricos. De Tesla. En el estado de Nuevo León. Y pues. Eso va a detonar mucho la economía del lugar. También. Va a hacer que. Cada vez más autos eléctricos. Se estén viendo. Y pues. La idea es que ya se empiece a. A dejar de utilizar. Combustible. En base del petróleo. Se siente el brillito ya. Lo bueno. Es que venimos bien prevenidos. Con un montón de abrigos. Y chamarras. Que nosotros venimos de un lugar muy caliente. Vean. Que bonita fuente. Que hay más patines eléctricos. Muchas motocicletas. Vean cómo llevan ahí a su. A su. A su niña. También. A mí me llama mucho la atención. Tal vez por andar en el centro. Y ser una. Una ciudad muy muy turística. Pues estoy viendo. Gente de. Muchas partes del mundo. Vean aquí. Este edificio también. 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 Noto que es una ciudad muy limpia. Con bastante educación. Ya. Y pues. Las personas son muy amables. Nos han dado. Informes. De lo que. Les hemos solicitado. Nos han orientado. Muy bien. Aquí está. El hotel. Mascac. Mascacni. Aquí se habla. El italiano. Nosotros hablamos. El español. Y pues. La idea. De documentar estos videos. Es para. Que dentro de mi canal. Conozcan. Más lugares. Lugares que yo. Los he visitado. Y pues. Que se los recomiendo. Ya les estaré dando. Algunos tips. De cómo viajar por acá. De cómo hospedarse. Cómo trasladarse. Los costos. De las comidas. Del transporte. Del avión. Cómo hacer reservaciones. Cómo hacer sus compras en línea. Cómo aprovechar ofertas. En fin. Todo esto. Ya se los iré. Poniendo. Durante. Los videos. Que voy a estar subiendo. Y pues. Vamos a visitar. Varios países de aquí. De Europa. Ahora. Traemos un presupuesto. No. No. No es mucho. Con lo que. Contamos. Pero bueno. Al fin de cuentas. Pretendemos. Salir con lo que traemos. Un tips. Que les recomiendo. Es que. Compren euros. En México. En México. Yo compré. En la terminal. En la terminal. Aérea. Del aeropuerto. Internacional. Benito Juárez. Compré euros. El día que salimos. El día. 10 de abril. Compré euros. Y los agarré. A 21.80. Y pues. Aquí. Aquí. En Roma. En las casas de cambio. Está. A 23.40. Así es que. Es mucha la diferencia. Por eso. Yo les recomiendo. Que se peguen. Algunos euros. Sobre todo. Para. Hacer compras. Donde no aceptan. Tarjetas. Pueden hacer. Sus compras. Con euros. Ya les voy. Poniendo. Yo los precios. Por ejemplo. El estacionamiento. Los estacionamientos. De aquí. Del centro. Cobran. Un euro. Por hora. Es algo. Que. Que. Ya les voy. Diciendo. Los costos. De cada. De cada. Cada compra. Que se haga. Cuanto. Lo que estamos. Gastando. Aquí vamos. Como los virus. Usando aquí. Por estas. Líneas. Conocidas. Como. Líneas de cebra. Aquí venimos. Todavía buscando. Nuestro hotel. Traemos. Poco equipaje. Como pueden ver. Es una maleta. De 10 kilos. Un tips. Que les recomiendo. Es que. Las marque. Nosotros. Marcamos. Cada una. De nuestras maletas. Porque. De esa forma. Las identificamos. Muy rápido. Nos dimos cuenta. Que. Pues. Mucha gente. Compran. Del mismo modelo. Y pues. Se parecen. Así es que. Nosotros. Rápidamente. Las identificamos. Cuando nos subimos. Al autobús. De la. Terminal. Aérea. Hacia el centro. De aquí. De Roma. Pues. Nuestro equipaje. Lo metieron. En la parte. Abajo. Del autobús. Y pues. Así. Fácilmente. Se identifica. Vean. Este tipo. De edificios. De ladrillo. Un edificio. Muy. Antiguos. Una toma. Abierta. Para que vean. Aquí. Este. Este lugar. El centro. Tenemos. Casi. Una hora. Buscando. Nuestro hotel. Porque. Como no traemos. Datos. No traemos. Internet. Bueno. Se nos ha dificultado. Un poco. Pero. Dice. El dicho. Preguntando. Se llega. A Roma. Así. Es que. Ya. Preguntamos. Desde. Colima. Como llegar. A Roma. Y. Pues. Aquí. La gente. Nos está. Saludando. En los videos. Gente. Muy amable. Vean. Como está. Esta construcción. Es. Muy antigua. Quiero. Documentar. Todos. Todos. Los lugares. útanos. Alt vazipas. Están protegidos. Sí. Que Enough. Para. Observar. Es una zona. Arqueológica. De hecho. Loro. En la Violión. Seguja. En la Draxa. De lahistoria. Tupac. han descubierto túneles, construcciones antiguas, y pues es igual aquí también. Las organizaciones pues las declaran patrimonio de la humanidad, pues para que se estén conservando. Miren el tipo de construcciones. Miren, traigo como cuatro abrigos, un chaleco térmico y una chamarra. Si se siente el frío, vean cómo va abrigada esta persona. Les comento esto porque es un kiss que les voy a dar en abril. Todavía hace frío aquí en Roma. Así es que, traiganse sus guantes, su bufanda, su gorro, sus abrigos, para que no les sorprenda el frillito. Miren qué bonito esto. Ah, vean, vean esto. Qué bonito. Vean estos árboles de naranja. Wow, está lleno. No sé si es naranja o mandarina, pero está en plena producción. Aquí veo bastantes turistas de muchas partes del mundo. Vean esta bicicleta eléctrica. Y aquí los deja la gente en mucha confianza. Vean, aquí está el partímetro, un euro la hora. Aquí está. Vean los minutos, inclusive lo que cobran. Aquí hay más construcciones, vean la cantidad de árboles frutales que hay. Pero aquí sí se pueden apreciar. Allá están, creo que son naranjas. Vean el tipo de carros. Es un Smart. Lo más seguro es que sea eléctrico. Desconozco el nombre de estos edificios o qué es lo que, si albergan oficinas del gobierno, no sé. Ya me voy a poner a investigar y ya se los voy a comentar en el video. Aquí hay más patines. Aquí ya andamos por otra parte. Ya que hay más hoteles. Nosotros andamos buscando el Hotel Dos Patos. Lo reservamos por internet. Y pues ya era la última habitación que quedaba disponible. Tuvimos bastante suerte porque por estas fechas, pues es temporada alta. Temporada alta y pues hay que hacer las reservaciones con tiempo. Porque pues hay mucha demanda. Roma es visitada por miles de turistas de todo el mundo. Y pues les voy a dar los tips. Para que ustedes también puedan hacer reservaciones en línea. Puedan aprovechar las ofertas de los vuelos. Las ofertas de los hoteles. Para que pues les salga más económico. Nosotros traemos un presupuesto. Y pues no queremos rebasar eso. Porque pues para eso somos presupuestos. Para ajustarse. Pues bien amigos. Por fin llegamos al hotel. Dos Patos. Muy cerca del centro. Batallamos un poquito. Porque nosotros no traíamos internet. Pero bueno. Preguntamos si llega Roma. Y aquí estamos ya en nuestra habitación. La reservamos por booking.com. Desde Colima. Antes de venir. Con unos días de anticipación. Y miren. Tal como se muestran en las imágenes. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro camas. Todo muy higiénico. Te voy a mostrarles. Aquí estoy yo. Muy bonito. Vean el estilo del techo. Tiene su ventilador. Aquí tenemos nuestro equipaje. Un pequeño buro. Y un escritorio con sus cajones. La silla de madera. Y pues tiene sus. Me imagino que es para enfríar. O calentar. Tiene para guardar. Aquí más colchas. Y tiene vista hacia la calle. Vamos a ver la toma. Y pues se entrega mañana. A las 10 de la mañana. Todo está muy bonito. Y pues optamos por esta opción. Porque ya la mayoría de las habitaciones. En la mayoría de los hoteles. Estaban llenas. Estaban saturados. De recuerdo es temporada alta. Estamos en abril. Y pues aquí estamos ya. En el hotel. A descansar a gusto. Echarnos un baño. Y salir a comer algo. Estamos muy cerca del centro. Tiene wifi. Y pues aquí. La persona que nos atendió. Muy amable. Muy atenta. Le pedimos indicaciones. Para llegar. A comer algo. Algo económico. Pizza. Y nos recomendó. Pues. El lugar. Así es que. Le damos cinco estrellas. Bañarse. Es un baño compartido. Es un baño compartido. Pero bueno. El precio. De impuestos. Se pagan seis euros. Que aceptan tarjetas. Y esta habitación. Nos salió alrededor de mil doscientos ochenta pesos. Y al precio exacto se los voy a poner cuando haga la edición del video. Así es pues a descansar amigos. Que venimos algo cansaditos. Aquí tenemos el baño. Esta es la palanca. Y allá tenemos el tanque del agua. El techo de madera. El lavamanos. La regadera. Esta es una área compartida para los huéspedes. Vean aquí tenemos el sanitario. Lavamanos. Acá hay otros dos sanitarios. Son para este. Pues para estas recámaras que están aquí. Son los sanitarios. Lavamanos. Muy elegante. Me gustó. Pues aquí está el área común. Aquí está. Donde puedes preparar comida. Está el refrigerador. El horno de microondas. Para si quieres calentar comida. Pues no te salga muy caro. Y la puerta queda. Está con vista hacia la calle. Esta es la parte compartida. De estas recámaras. Aquí está este sillón. Para que se sientan a descansar. Pues ya salimos del hotel. Y vamos. A ir a grabar. Y tomar fotos. En el Coliseo de Roma. Es un edificio. Histórico. Que no debe de faltar. En las fotos. De estas. De esta ciudad. Y es que. Está caerita acá. Ahorita. Nos estamos dirigiendo. A una terminal. Del tren. Para tomar un tren. Y poder. Trasladarnos. A nuestro destino. Ahorita ya la temperatura. Estamos a. 15 grados. Centígrados. Pero la sensación térmica. Es mayor. Porque. Pues. Vengo bien abrigado. Y tengo frío. Aquí está una construcción antigua. Hay muchas. Muchas. Construcciones antiguas. Música. 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 Aquí tenemos unos precios. Café. Corneto. 5 euros. Combo. Capuchino. 6 euros. Son para. Checar los precios. Como les comentaba. Puedes. Cambiar tus euros. De que viajes para acá. Porque. Acá te sale más caro. Yo pensé que era al revés. Pero no. Yo cambié mis euros. Mis pesos mexicanos por euros. En la terminal. Terminal aérea Benito Juárez. De la Ciudad de México. Y me salieron. A 21.80. Así es que estuvo más. Me rindieron más. Vaya. Aquí estaban a 23.40. Y pues ahorita vamos a. Tomar el transporte. Que nos va a llevar. Al Coliseo. Porque traemos. El tiempo. Bien medido. Trazamos nosotros. Las rutas que íbamos a seguir. Para. Pues alcanzar. A recorrer. El mayor número. De lugares posibles. Pues poder conocer. Tantos lugares. En tan poco tiempo. Nos venimos 15 días. Por Europa. Vamos a recorrer. Algunos lugares. Los más emblemáticos. De cada ciudad. De cada país. Y pues escogimos. Roma. Por ser la capital de Italia. Estamos arrepentidos. La verdad. Resultó. Mejor de lo que esperábamos. Es una ciudad. Muy muy bonita. Se asemeja mucho. A ciudades coloniales. De México. Como Guanajuato. Entre Guanajuato. Que les diré. La ciudad de México. Por sus. Edificios. Antiguos. Sus. Sus ruinas arqueológicas. A pesar de ello. Italia. Es un país. De primer mundo. Con mucha tecnología. Ahorita vamos a entrar a la terminal. Termini. Donde vamos a agarrar. El tren para ir al Coliseo de Roma. Aquí una parada de autobuses. Que llevan a distintos destinos. A distintos lugares. De aquí cerca de. Del centro. Y pues vamos a ingresar ahorita. Vamos a ver cuánto nos van a cobrar. Pues ya estamos dentro de la terminal del metro. Vamos a dirigirnos a donde se adquieren los tickets. Y pues también vamos a ver el costo que va a tener. Bien volados. Bien contentos. Practicando nuestro inglés. Nuestro italiano. Buongiorno. Pizza. Espagueti. Algunas palabras ya me las sé. Ya sé lo que significa. Pizza pues es una. Es un pan redondo. Que lo dividen en varias rebanadas. Que son triangulares. Y la caja es cuadrada. Eso es lo que es la pizza. O sea que hay muchos negocios dentro de esta estación. Pues aquí se siente menos frío. Ya el ambiente es más cálido. Pues seguimos aquí dentro ya de la terminal del metro. Hay ramificaciones hacia varias partes. Aquí es donde se ingresan los tickets. ¿Cuál es? La de Circo Massimo. Policero. Bueno pues vamos a adquirir nuestro ticket. Vamos a ver en cuánto nos va a salir. Bueno aquí batallando un poco con la tecnología. Con el idioma. Ya seleccionamos español. Ya tenemos el sector de válido para un solo viaje en metro. Ah es como si fueras un bichos. ¿Sabes? 24 horas porque mañana vamos a volver a viajar en metro. Mañana sí para ir a la estación. Entonces este. ¿Para que nos dure 24 horas? Ah no, pero es esta estación. 24 horas. 6 euros. Bueno ya salieron nuestros boletos. Son cuatro boletos. Compramos de ida. Y pagué con tarjeta. Tarjeta de crédito. Ahí está. Y aquí ya le... Ya. Ya. Miren así es el boleto que sale. Ahorita lo vamos a introducir aquí ya en los lectores. Me quedé atorado y me tuvieron que abrir porque no supe cómo introducirlo. No, que me atoré. Déjeme quedé atorado. Bueno, ya vamos por las escaleras eléctricas y vamos a esperar a abordar el metro. Aquí ya. Vamos. ¿Qué he hecho? Traemos nuestro mapa. Y vamos descendiendo aquí por las escaleras del metro. El costo de este boleto fue de unos 50 euros por persona. Somos cuatro, gastamos 6 euros y lo pagué con la tarjeta. Ya estamos aquí en la estación. Aquí está el metro. Y ahí viene el otro, el que nos va a llevar hacia el poliseo. Pues aquí llega. Bastante gente. Bastante gente. Ahorita hay que buscar una puerta para ingresar. ¿También está en asiento allá? También. Bien. Llegamos a la estación del poliseo. Paraladamos en metro. Es una forma económica de venir a este lugar. Económica y segura. Y pues ahorita vamos a buscar la salida. Estamos en la parte subterránea. Y vamos hacia la salida. Ahí está el poliseo. Salimos. Por fin llegamos al poliseo. Bien amigos, aquí estamos. Los prometidos deuda. Justo en el poliseo de Roma. Vean nada más. Muy bien conservado. Para llegar a este lugar nos venimos en metro. Pero vean. Para tirar la cámara. Esto es uno de los íconos de esta ciudad. El poliseo obviamente no podía faltar en el video y en las fotos. Uno, dos, tres, cuatro niveles. Ya me imagino cuánta historia alberga o albergó. Todo lo que se llevó a cabo en su interior. Y pues no podía faltar en nuestros recorridos por esta bella ciudad de Roma, Italia. Estamos ya anocheciendo. Bueno, aquí son alrededor de las seis de la tarde, seis y cuarto. Y pues estas tomas son muy bonitas. Ya sin el sol. Es una tarde fresca, nublada. Voy a hacer una toma de 360 grados para que veas todo lo que hay alrededor. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Tenemos nieves a 3 euros, yogur 2.50, tenemos activia 4.50 euros. ¿Qué más tenemos por aquí? Néctar, jugos, 70 euros. Aquí tenemos 2.70. Y tenemos, esto es como una tienda de allá de Colima, Colima, México. Es un mini super, así le llamamos nosotros allá en mi país, en México. Acá tenemos más galletas, 3.99 euros. Aquí está la Oreo, bueno, ya no tiene precio. 1.20, 1.20. Este, los cereales, miren, el Coacay 4.50. Tenemos papel higiénico, bueno, son servilletas a 2.50. Servilletas, allá es un paquete de 4 rollos, 2.50 euros. Lo bueno es que nosotros cambiamos para todo esto, cambiamos euros. Ese es un tip que le puedo dar para que ustedes puedan hacer sus compras de compras minoristas, es decir, pocas cosas. Pues bien, amigos, llegó la hora de comer para México, cena en Roma, Italia. Aquí tenemos algunos precios. Nosotros vamos a pedir pizza. Es aquí estar en la capital mundial de la pizza y no comer. Bueno, aquí están algunos precios. Miren el lugar, está muy acogedor, muy llamativo, muy calientito. Tienen un sistema de calefacción. Aquí lo pueden ver, lo cual hace pues que se sienta muy caliente, bueno, calientito el lugar, acogedor. Y pues aquí estamos en estas mesas típicas, nuestra lona. Y pues vamos ahorita a ordenar nuestro menú. Tuvimos suerte que uno de los que atienden aquí es peruano, habla español. Y pues bueno, eso nos facilitó pedir, pero también hablan italiano y hablan inglés. Para aquellos turistas que hablan eso, si digamos, bueno, no se les va a dificultar. Ya estamos aquí tan solo a unos pasos de nuestro hotel donde nos hospedamos por el día de hoy, por la noche de hoy. Y pues vamos a descansar hoy en la noche para salir mañana a Florencia. También tenemos recorrido por parte del centro de aquí de Roma. Tenemos dentro de nuestro itinerario, bueno, es conocer algunos lugares de por aquí. Aquí estoy con mi familia, Lito. Ahí está, ya saludó. Ahí está. Miren, después de todo nos sale caro comer aquí en Roma. Estos son algunos precios. Nosotros pedimos una pizza y dos copas de vino. Están a 4.50 euros cada copa. Ok, chao. Nuestro almuerzo del día de hoy. Sandwich. Una sopa parecida a la marruchan, pero no marruchan. Con camarones, lugares de chiquitos que la marruchan. Y el cicatrano y el cicatrano. Y benelluz. Nuestro almuerzo el día de hoy. En la primera noche que pasamos aquí en Roma. Roma, Italia, un jugo. Es lo que hay. Este, ilgarda, pesca italiana, suco o pulpa. Sí. Un jugo de durazno, pocas palabras. Agua natural. Muy buena, por cierto, eh. Y aquí. Tienes que estar preparando un rico sanduí. Vean cómo se saborea. Vean cómo se le hace agua a la boca. Y qué más. Ay, salchichas. Esto es lo que compramos. Por 12.20 euros un jugo. Aquí tiene 1.50 euros. Pan, bueno. Es pan, este, pan blanco. 1.50 euros. Un jugo. Un jugo de durazno. Este es nuestro rico y sabroso y delicioso almuerzo. Ah, aquí tenemos salchichas. Unas salchichas. No sé de qué son, pero costaron 1 euro. Ahí está, 1 euro. Este fue el hotel en el que nos quedamos. Son cuartos con baños compartidos. Y en la descripción del video les voy a poner el costo del hospedaje. Tiene un cargo adicional de impuestos. Pallé 6 euros. Y son 1, 2, 3, 4, 5. 5 pisos. Muy higiénicas las habitaciones. Todo muy bien. Se llama Hotel Dos Patos. Estamos muy cerca aquí del centro. Muy cerca de la estación de tren. Y pues ya ahorita nos vamos a trasladar a Florencia en un tren. Vamos a hacer 4 horas aproximadamente. Pero nos vamos bien contentos. Ya desayunamos. Fuimos a una tienda a comprar sándwiches, atún, salchichas, jugo, agua. Y bueno, pues estamos por partir hacia nuestro siguiente destino. ¡Suscríbete! 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 Aquí venimos por una calle del centro de Roma, vean que precioso edificio, me asemeja mucho al teatro degollado de Guadalajara, a los edificios que están en Guanajuato, y pues ahorita vamos rumbo a las fuentes, a tomarnos la foto y el video de recuerdo, estamos por el centro de Roma, Italia, somos unos turistas que venimos de la ciudad de Colima, México, tenemos la intención de visitar varias ciudades de Europa, nos vamos a trasladar en metro hacia la ciudad de Florencia, donde ya reservamos nuestro hotel, y pues espero grabar más videos de la Toscana italiana, así es que no se pierdan mis videos, los invito a que se suscriban a mi canal, compartan, le den like, y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos que subo cada semana. Aquí Roma es una ciudad incluyente, vean lo que es los señalamientos, bueno, aquí está para que las personas que no pueden ver, bueno, se llenan a través de esa, pues como se le puede llamar, señalización, que está en el piso, y pues eso está muy bien porque debemos todos de ser incluyentes, estos son lugares turísticos que he visitado en Europa, llevamos dos días aquí, este es el segundo día, y pues hemos hecho un itinerario para no perdernos los principales países, los principales ciudades, principales atractivos de Europa. Visiten mi canal, estamos como Jorge Fuentes, en YouTube, y pues vean ahí la sección de lugares turísticos, tenemos bastantes sitios agradables que hemos visitado a lo largo de la República Mexicana, y pues la sorpresa que les tenía era precisamente la visita que tenemos programada a Europa, así es que a disfrutar de mis videos, por ahí puedes buscar más sitios turísticos que hemos visitado, así es que los dejo con estas preciosas tomas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos en una de las calles de Roma ya buscando la terminal para llegar al aeropuerto. Nos vamos a ir en un autobús. Pues después de caminar un buen rato y estar recorriendo los lugares de Roma, el Vaticano, casi media ciudad atravesamos. Por fin estamos ya esperando el tren que nos va a llevar al aeropuerto de esta misma ciudad de Roma donde vamos a tomar nuestro avión Aeroméxico a la ciudad de México. Sale a las 11 de la noche. Llevamos tiempo pero es mejor venir con anticipación. Y pues aquí estamos ya esperando el tren. Pues ya vamos camino a la terminal 3 que es donde vamos a abordar el avión de Aeroméxico. Y pues se acabaron las vacaciones. Nos vamos bien contentos y después de haber recorrido varios países, varios lugares y ciudades de aquí de Europa. Nos vamos con muchos bonitos recuerdos, muchos videos, muchas fotos. Y pues solo nos queda aguardar un poco para que valga nuestro avión. Aquí ya vamos por la estalera eléctrica. Y pues todos estos bonitos recuerdos ya nos quedaron en la mente. Y ojalá podamos volver muy pronto para visitar lugares que nos faltaron de aquí de Europa. Miren ahí vamos a abordar el... Nosotros nos tocó el E33, es el que andamos buscando. Miren amigos la tecnología, este trenecito no lleva ningún chofer, ya está totalmente automatizado. Y es el que nos va a llevar al andén 33 que es donde nosotros vamos a abordar nuestro avión. Vean ahorita les voy a mostrar que no lleva ningún chofer, es totalmente automatizado. Pues aquí estamos amigos ya esperando nuestro vuelo que nos va a llevar a la Ciudad de México. Sale a las 11 aproximadamente. Espero que no tenga ningún retardo. Todo el día estuvimos caminando y recorriendo la Ciudad del Vaticano, algunos edificios emblemáticos de la Ciudad de Roma. Y pues muy contentos en nuestra primer visita al continente europeo. Visitamos varias ciudades, varios países de este continente. Y pues nos vamos tal vez con la promesa de regresar a continuar viendo y visitando y conociendo otros lugares, otros países. Ya que el tiempo no nos alcanzó. Venimos por 15 días. Pero nos vamos muy contentos y nos llevamos muchos recuerdos de todos estos bellos lugares que recorrimos. Ya en otro video próximamente voy a estar editando y subiéndolos. Para todos ustedes, para que se suscriban a mi canal, compartan el video, le den like y hagan preguntas. Coméntenos, nosotros ya tenemos experiencia en este viaje. Pasamos por muchos incidentes. Nos pasaron muchas cosas imprevistas. Las pudimos resolver. Pero igual, para que ustedes no batallen y puedan viajar de una manera segura y rápida y práctica, sin gastar muchos euros, nosotros les vamos a dar muchos tips para que igual se suscriban a mi canal. Pues la hora de partida ha llegado. Por fin llegamos al andén E33. Parece ser que ese va a ser nuestro avión. Y pues nos despedimos de la bella ciudad de Roma, Italia. Nos despedimos de Europa después de haber visitado varios países. 15 días de mucho caminar, recorrer muchos lugares bonitos. Y pues por fin ya estamos esperando nuestro vuelo que nos va a llevar a la Ciudad de México. Y de ahí pues vamos a aguardar también unas horas porque vamos a llegar muy temprano del día siguiente. Porque son 10 horas de vuelo. Y pues ya a descansar. Ya subiré yo los videos conforme los vaya editando para que le den like. Y pues miren, aquí nos está despidiendo esta puesta de sol. Y por allá va a despegar un avión. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Roma. Vean las instalaciones, son muy cómodas. Y pues ya nosotros aquí vamos a esperar que nuestro vuelo salga del día de hoy, 11 de la noche. Y pues a esperar, a descansar después de haber caminado durante todo el día. Porque estuvimos visitando varios lugares de aquí de Roma. Fuimos al Vaticano. Y pues son lugares muy bonitos. Muchos edificios muy antiguos, bien conservados. Muchos lugares íconos de aquí, emblemáticos como el Partenón de Roma, el Coliseo. En fin, pues vamos muy contentos, muy emocionados. Porque pues es nuestra primera experiencia y nuestro primer viaje fuera de México a otros países. Espero no sea el último. Estamos programando ya nuestro siguiente recorrido. Tal vez sea hacia Asia o algunos países que nos faltó por visitar de aquí de Europa. Ya que pues el tiempo no nos alcanzó. Con la verdad tenga ningún sentido más bueno. Juntos de Hu hah.